Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo, quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito, el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron, ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó, destruir este templo y en tres días lo levantaré. Los judíos replicaron, 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en tres días, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó dentro de los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Podéis sentaros, hermanos. Día de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, en Roma. Una basílica, una catedral, es impresionante, preciosa. ¿Por qué celebramos esta y no otras basílicas? Porque esta fue la primera en la historia. Después del Edicto de Milán, donde Constantino firma, digámoslo así, para que nos entendamos, que la religión oficial del Imperio Romano en el siglo IV es el cristianismo. Entonces, se edifica esta basílica, la primera basílica, antes incluso que San Pedro, el Vaticano, antes incluso. Por eso se celebra como una fiesta importante el día de su dedicación, cuando fue consagrado el altar y fue dedicada esta basílica. Hermanos, esto nos debe llevar, a mí me encanta esta fiesta, porque me recuerda, me recuerda que yo soy templo del Señor. Y tú también, que tú has sido también consagrado un día al Señor. ¿Sabes qué día? El día de tu bautizo. No sé si te acuerdas el día, no sé si sabes el día. Qué importante es saber el día en el que fuimos bautizados. Ese día podemos celebrarlo, como también celebramos hoy la dedicación de la basílica de Letrán, pues también ese día fuiste tú dedicado al Señor. Fuiste tú consagrado al Señor. Somos templo del Señor, pero somos un templo quizá lleno de palomas, lleno de bueyes, lleno de ovejas, como vemos en el Evangelio. Lleno de cambistas, de amor al dinero, ¿verdad? Tiene que venir Jesucristo, entrar en este templo y volverlo todo nada. Porque poco a poco se han ido metiendo estas ovejas, estos animales, este amor al dinero en nuestra vida. Y nosotros tranquilos que estamos, incluso creyendo como creían todos los judíos, que estaban dando culto al Señor en ese templo, cuando ese templo era una cueva de bandidos, cuando ese templo era un mercado. Y puede que nuestra vida sea también un mercado y nosotros creyendo, como los judíos, que estamos dando culto al Señor. Y que nuestra casa está estupendamente para el Señor. Es genial porque no entienden a Jesús. Dice, destruir este templo y en tres días lo levantaré. Bueno, pues el Señor quiere entrar en ti. Y poco a poco, con una paciencia que solo Dios tiene, no con la ira o destruyendo todo, como de pronto aparece en el Evangelio. No, con una paciencia maravillosa. Con un amor profundísimo. Pero va a darle duro, eso sí, a los mercaderes que tenemos dentro. Va a darle duro a las idolatrías. Si tú le dejas. Porque tú y yo no podemos echarlos. Tiene que venir Jesucristo a entrar. No le da asco entrar en ese templo vuelto nada. Que es un cagadero, para que me entendáis, de animales. No le da asco. Entra y lo cambia. En tres días. Por eso es importantísimo esos tres días que hizo Jesucristo. Jesús muere. Y durante tres días, ¿dónde está? En el infierno. Descendió a los infiernos. Y al tercer día, resucitó. Tres días en el infierno, hermanos. Tres días reconstruyendo nuestro templo. Tres días. Tres días. Y esos tres días de infierno. Por eso es necesario que el Señor baje a nuestros infiernos. Para que lo reconstruya. No lo puede hacer desde arriba. Tiene que ir. Tiene que entrar en tu infierno el Señor. ¿Qué es lo que ha hecho? Si tú te fijas en todos los evangelios. Entra en el infierno del leproso. Entra en el infierno del ciego. Entra en el infierno de Lázaro que está muerto y podrido. Entra en el infierno de la mujer que sufre flujo de sangre. Entra en el infierno de los fariseos que se creen muy buenos. Va entrando en el infierno. Quiere entrar en tu infierno. En lo que tú estás viviendo hoy. La idolatría que tienes. Esos proyectos. Esos desamores en los que vives. Que no puedes amar. Quiere entrar ahí el Señor y resucitarte. Y construir nuevamente ese templo. Que aunque fue dedicado al Señor. Está lleno de ídolos. Así que ánimo hermanos. Dejemos que el Señor se meta con nosotros. Todo es para bien. Por eso un cristiano sabe que todo es para bien. Por algo Dios me da esto. Seguro que está queriendo tumbar una idolatría mía. Por algo Dios permite esto en mi vida. Seguro que quiero destruir este amor que tengo desordenado. A tal persona. Al dinero. A lo que sea. Dejemos que el Señor entre en su casa. Porque es suya. Porque tú y yo somos del Señor. Que así sea hermanos.